¡Hola! ¡Feliz Salón! ¡Fuerte Pepe! ¡Pepe! ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos oscuras? ¿Que estamos ahorrando energía? ¡No! Estamos en la exposición de fotografía. Antes de presentarnos en esta ciudad tan noble le vamos a hacer un homenaje a su alcaldía Pepe Robles. ¡Ole, ole, y ole que te oles! Los vigilantes de la playa españoles. ¡Ole, ole, y ole que te oles! Los vigilantes de la playa españoles somos muy profesionales vigilando nuestra playa. No se nos salen los ojos cuando vemos una muchacha. No se nos salen los ojos cuando vemos una muchacha. Directamente se nos escapan. ¡Ole, ole, y ole que te oles! Los vigilantes de la playa españoles ¡Ole, ole, y ole que te oles! Los vigilantes de la playa españoles se nos salvan con valentía a millones de personas y he salvado con agallas muchos niños entre la ola y he salvado con coraje náufrago entre la roca y salve con un mensaje ¡Ole, ole, y ole que te oles! 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 Los vigilantes de la playa españoles son hombres de valientes enfrentándonos al mar no me asustan los ganas ¡No me asustan tiburones! ¡No me asustan tiburones! ¡No me da miedo de nada! ¡Mirate con una arvejita! ¡Ole! ¡Ay, matará, matará, matará! ¡Ole, ole, y ole que te oles! Los vigilantes de la playa españoles Subo la bandera verde Cuando el día está precioso Subo la bandera roja Cuando el día es peligroso Y si la bandera roja No disuada a los chiquillos Pa' patarlos un truco Y subo mi calzoncillo Ole, ole, y ole que te ole Los vigilantes de la playa españoles Ole, ole, y ole que te ole Los vigilantes de la playa españoles Me presento a la cruz roja Llevo la cruz en la espalda Me aprendo a identificarme Como experto en vigilancia Si usted ve que se está ahogando Ya le ve y no se confunda No se a qué vaya a llamar A un penitenci de la anguña Ole, ole, y ole que te ole Los vigilantes de la playa españoles Ole, ole, y ole que te ole Los vigilantes de la playa españoles Me han quedado presentado Así que ya salve usted Que vengo para salvarle Que vengo para salvarle Eso sí Ahoguese donde haga pie Que vengo para salvarle Bueno, pues ahí ha quedado la presentación. Han abierto boca bastante bien. Además, se ve que parte del teatro viene con ellos, que tienen unos seguidores muy… Sí, sí. Estilo muy español, la tripita, esa calvita, el bigotito… Bueno, español total, vamos. El flotador, los manguitos están bien equipados para un buen día del año. Y el señor de detrás, exactamente, que es el jefe de… De los socorristas, ¿no? Un carnavalero antiguo, antiguo. No, 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 no. Es, bueno, producto español. Yo sé que la vida no espera, por eso prefiero que antes quede miseria, reírme de ella. Y no existe mejor manera de hacerlo con dos coloretes, arrancando sonrisas, alzando mi cáncer. ¡Que me vengo! ¡Se repartando penas! Si la vida es solo el puñetero tiempo, el tiempo que nos queda. A menos estos días, durremos no pena. Por eso no comparto el fácil recurso de Sanchi y Bota Que buscan en la muerte paso doble para llevarse a la boca Por eso no comparto que una triste letra tenga algún sentido Si busca aplazos baratos y abrazos olvidan Brindando con vino, ropedos en la llave, populista soga Si es leña del árbol, que ya no da sombra Que muera la muerte, la chirigota, la gracia Y ustedes ya tienen bastantes problemas para que en carnavales En vez de hacer que ríe, también le canten pena Pues ahí estaba ese primer paso doble de la chirigota de Hueda, Sálvame de Lux Paso doble que comparto la idea pero es paradójico Evidentemente, pero bueno, comparto la idea Explícanos un poquito No, porque es un paso doble pidiendo que los pasodobles sean de rey Pero el paso doble no hace rey El paso doble que acabas de cantar Paradójicamente, ¿no? De acuerdo estoy de nuevo con esa idea Me gustaría yo, personalmente, los pasodobles de risa Pero también es mucho más complicado un paso doble de risa Que un paso doble de pena, evidentemente Claro, además en una chirigota es lo que pega, ¿no? La carcajada, la risa Pero la verdad que últimamente muchas chirigotas tiran de pena Vámonos con el segundo paso doble No sé qué seré No sé qué seré en un futuro Pero mientras que me decido Yo digo orgulloso Soy chirigotero Y un alma amarracho pa' mucho Que por encimita del hombro Pero con mirada corta me ven como un simple Bufón de febrero Lo que me desprecia suele ser lo mismo que hace una sobrana De igualitario De gente cercana Mientras le avergüenzo pienso Si seré un doctor de lo que adulan Pero por el momento juro con sonrisa Lo que yo no cura Quizás seré abogado defendiendo causa de un duque canalla Pero por ahora defiendo a inocente con copla Plantando batalla Mientras lo incordio Puede ser que un día Sé un policiquillo Que amargue su vida Pero yo sé tanto A diferencia de ellos No engaño a mi pueblo cantándome en tren Y a aquel que no le guste Le digo con orgullo Que soy chirigotero Ahí ha quedado ese segundo paso doble De esta chirigota de huela Sálvame de luz Hay que recordar Victoria Que la letra es de Jesús Poveda Molina Y Antonio Ángel García Millán La música de Jesús Poveda Molina Y la dirección de Antonio Jesús Lorite Castellano Bueno, ya comienza el acompañamiento musical Desde los sillones de este Teatro Ideal Cinema Esa ovación y ese aplauso Y el reconocimiento a esta chirigota Joven chirigota de huela Que van a comenzar Están haciendo ese tipo Ya están interactuando con el público Es el momento de ellos Es un momento especial Bueno, primero haber llegado hasta el final Y después esa media hora Que para ellos es mágica Para uno cuando se sube a actuar Hombre De lo más bonito es por ahí Cuplas Cuplas Que me queda ola Que me queda ola Que me queda ola Que me queda ola Pepe ¿Has visto el conflicto que crearon Esas señores con el veredicto? Cuba era HH Incluso cimenta Caen los sicarios Preparando una agresión No me digas ¿Y se sabe quiénes son? No Pero Dicen que son humanos Y se van acordeses Y se van acordes Que viene la ola Que viene la ola Que viene la ola Que viene la ola Vamos a vigilar el palco de fulao, espera La que habéis ligado Lo hubiera evitado dejando a los grupos, espera Todo empatado Nunca gustó de todos, cae la lluvia y os criticaron, como sabréis Cristo está más caliente que Maritere, leyéndose las sombras de Grey Nosotros al cambio, estamos a ustedes, estamos contentos y si hace falta nada del gusto Lo interpretamos tan miserere, vamos a hacerlo hermano, con el prendimiento De la Santa Cena, la sentencia, gracia y cuerpo Y si ya ganamos, sería la repera O vamos a sacar a un bloqueo al marco, a ti si quieres te saco ruedas Grita mi socorro, el de Carnaval Grita mi socorro, si te puedes rescatar Grita mi socorro, si te tengo que salvar Socorro, socorro, socorro Socorro de la patata, continúa Que viene la ola, que viene la ola, que viene la ola Que viene la ola, que viene la ola Que viene la ola, que viene la ola, que viene la ola Que viene la ola, que viene la ola, que viene la ola Que viene la ola, que viene la ola, que viene la ola Lo más difícil tiene que ser que te pide un testículo. Bueno, bueno, que vamos a recordar la primera vez que vinimos a la idea. ¡Listo! ¡Listo! ¡Llu, llu, 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 llu. Entonces pensando, yo callé en la cuenta, porque vino a vernos el primer año, ella solica a los leccionarios, la Luisa Leiva. Que no sepa, no es familia de nadie, aunque sé que a ella le gustan los carnavales, porque siempre lleva fuerza la careta. Y dije, joder, qué tonto, pues claro vino, porque la cabra era su nieto Grítame, socorro, que te carnaval Grítame, socorro, si te he de rescatar Grítame, socorro, si te tengo que salvar Socorro, socorro, socorro Socorro de la patata, el particular Finalizaron los cumples de esta chirigota de huedad, Sálvame Deluxe Ya salió el nombre de Luisa Leiva Ha salido Luisa Leiva, ha salido más gente, pero es que la gente va a por todas A por todas, a por todas Bueno, ese estribillo nos ha llamado la atención, ¿no? Gracioso, ¿no? Socorro, socorro de la patata Hay que recordar, Victoria, que en el año 2002 se llamaba Mesecasa la Carmela Ajá Y en el 2011 fueron hombres de pelo en pecho Con esos leccionarios que aparecían en escena, ¿no? Recordando un poco Y con una camia Que sea, que bueno, pues un componente de la comparsa a contracorriente Que quedó descalificada para Que actuaron el sábado en la semifinal Pues ha salido de alguna manera, ha sido un gesto, ¿no? Un guiño para esta comparsa que no ha podido llegar a este concurso, a esta gran final Bueno, están gustando bastante, ¿eh? Sí, sí, y referente a los de la semifinales Al menos la oación del público así lo indica Referente a la semifinales, el primer cupre es muy bueno, ¿eh? Me ha gustado mucho Vámonos con el burri En la práctica de agua me encontré a un peabuja Y de miedo por la espalda me subieron siempre un puja En el examen teórico del mar Preguntó mi profesor En un meremedo 13 de lo que hay en la planita Y le dije me la sé, te voy la sirenita Yo di segundo auxilio cabreado Porque los primer auxilio la han recortado Me enseñaron que si pica una medusa En un tarde con la mano el amoníaco Desde entonces yo le rezo a la medusa Pa' que le pica a la muchacha en el pavo Si un tiburón te persigue Y en ese momento no estoy en la plaga Haz lo que hace reír Nada, nada y nada En la plaga dije yo le ato a la fe Yo te dije Socorrita en la plaga Y yo es lo que soy Y no sé bien Qué tatamú estoy Lo que pasa es que esta letra Me la recortaba hoy Dando un paseíto por la orilla A Jorge Javier Batien me encontré Se lo trajo de pronto una ola Y bienvenido asustado gritándome Sálvame Soy un náufrago Socorrita salveme Tengo miedo Tengo un calambre en el ratón Tengo un gozo a la oliva Duro que es el náufrago Rámalá Relato Tengo un bala Los gatos Lamento Rámalá Rámalá Lo noto, cuando te bebes tres latas y al agua vas por patas, te metes hasta la cintura y lo noto, que estás meando poco a poco. Lo noto, yo lo noto, lo noto, cuando entras en el agua y con tu novia te bañas, se cuesta ahí refregando, lo noto. Después me la refiega, primero se sale ella y tú en el mar te quedas. Yo lo noto, que estás esperando que te baste un poco, el piloto. Puedo ser un cabrón, pero a tu sueño yo se lo anoto. ¡A la hora del bocadillo! A la hora del bocadillo nos contamos los chascarrillos. ¡A la hora del bocadillo! ¡Nos contamos los chascarrillos! El Tercán me va a hacer una peli muy movida, que se llama Pepe Roble, busca de la alca perdida. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Al que hacer de carnaval solo le falta un pepinillo, a que pa' un escaparante de panchar los pinarrillos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ver con este pueblo pa' poder ligar con tía! ¡Ahora se va pa' la torre, corta allí esta movida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Inaugurando, y no te miento, la Feria de San Miguel, la Agrícola, la de la Tapa, la del Renacimiento, la Feta de la Cantera, la de la Puerta del Sol, la de San Lorenzo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la del Barrio San Pedro, si en el horizonte veo un gorro entre la luz, no me quedan dudas de que abajo estás tú, enciendo la tele y en el mueble de la loma, sales tú y tú y tú y solamente tú, sales más la loma que la cobla en Cana Azul, tú y tú y tú. El Chiriquito, el Chiriquito, me vuelvo al Chiriquito, sin chanclas por la arena, andando igual que el chisme, no veas como quema. ¡Uh! 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 ¡Qué calíptico! Y llevando catorce tictos, se va a hacer que habitando pacito, ¡salva a mi prima Remedio! ¡Salva a mi prima Remedio! Que ha visto que había dos tiburones y se ha metido a bañarse en medio. Mira, eso es la prima de riego, me meto en el agua, cojo a los tiburones, ¡pim! ¡pam! ¡pim! ¡pam! Y me los pito de en medio, y me dice la Remedio. ¡Qué valiente! ¡Qué os haría! ¡Salva a dos! ¡Bésame! ¡Como nunca me ha empezado en la vida! Y le di un beso en la rodilla, y me dice su primo Jacinto. ¡Qué heroico! ¡Ha luchado con Ainto! ¡Quizá te ha dejado llevar por el instinto! ¡No! ¡Me he dejado llevar por catorce pinto! ¡Olé, olé, y olé, que te olé! ¡No vigilante de la playa de españoles! ¡Olé, olé, y olé, que te olé! ¡No vigilante españoles! ¡No! ¡No! ¡Le dios a la jornada! ¡Le dios a la jornada! ¡ şey ne lodé! Un sol que ya botella Te dejo mi mensaje Dentro de una botella Me marcho a toda vela Y salve si quien pueda Ya se va Socorrita al mar de tus rayes Rumbo a ese chiringuito Llamao carnavales Vente y bañate conmigo en este océano de cobras Dejame que te proteja Que te haga el boca a boca Y si vienen temporales Que te empujan la roca Venceremos la pared Al son de mi chiringota Que se ahogue la penita Y que refloten estos días La alegría Que se ahogue la penita Finalizó la actuación de la Chirigota de V, la Charpa Medelux, por ahí ya dicen campeones, campeones, el público lo tiene claro, luego veremos lo que dice el jurado. Veremos a ver efectivamente porque al público le ha gustado y mucho, prueba de ello, las continuas ovaciones, los aplausos durante la actuación de estos chicos, de estos jóvenes.